bienvenidos ahora vamos a estudiar la cinemática del movimiento rectilíneo uniforme para ubicarnos estamos en el estudio de la mecánica y ustedes conocen que la mecánica se divide en dos partes la cinemática y la dinámica estamos precisamente en la cinemática es decir estudiando el movimiento de los cuerpos pero sin considerar la causa que producen estos movimientos veamos el el tema posición de un cuerpo que puede ser sobre una línea recta o sobre una superficie por ejemplo el movimiento de un cuerpo sobre una línea recta nosotros tenemos aquí x sub 1 que representa la posición del cuerpo es decir en la recta numérica tenemos el origen los valores positivos hacia la derecha y desde el origen a la izquierda los valores negativos si el cuerpo se encuentra en x sub 1 entonces estamos diciendo que la posición del cuerpo es 5 que puede ser 5 metros 5 kilómetros 5 centímetros etcétera cuando el cuerpo se encuentra en la posición x 2 estamos diciendo que se encuentra en una posición menos 7 que así no pueden ser metros kilómetros centímetros pero si nosotros que queremos representar la posición de un cuerpo en el plano tenemos dos formas mediante las coordenadas rectangulares y mediante las coordenadas polares por ejemplo si un cuerpo se encuentra en la posición m cuáles son esos dos valores para poder determinar la posición abscisa 20 y ordenada 30 entonces mire conociendo estos dos valores de abscisa y ordenada nosotros podemos determinar verdaderamente la posición de un cuerpo en este caso el punto m ahora para determinar la posición del cuerpo pero mediante coordenadas polares entonces aquí nosotros trazamos un vector que se llama vector posición y es aquel que va desde el origen hasta la posición del cuerpo con una escala determinada medimos la medida o módulo y en este caso lo estamos llamando el vector posición r una flechita encima que significa que es una magnitud vectorial y que tiene un valor de 35,4 metros y no olvidemos también de indicar la dirección que en este caso con un graduador hemos medido 60 grados un concepto muy importante en el estudio de la cinemática el movimiento rectilíneo es el desplazamiento que es el cambio de posición que experimenta un cuerpo como determinamos el desplazamiento de un cuerpo a la posición final le restamos la posición inicial ahí tenemos en símbolos desplazamiento posición final menos posición inicial veamos el ejemplo 1 cuál es el desplazamiento de un móvil que cambia de la posición inicial menos 4 metros a la posición final 5 metros entonces posición inicial menos 4 metros posición final 5 metros si queremos trazar el vector posición desde el origen hasta la posición del cuerpo si queremos trazar la segunda posición el vector posición desde el origen hasta donde se encuentra la posición final pero cuál es el del desplazamiento en el ejemplo 1 de acuerdo al concepto desde donde sale el cuerpo hasta donde llega recuerden que salió desde la posición inicial y llegó a la posición final entonces tenemos todo este valor que viene a ser un valor de 5 metros bien perdón me estoy pasando a la posición final desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial 5 menos acuérdense que la posición inicial es negativas menos menos ley de signos y nos hace un signo positivo eso quiere decir que se suma 5 con 4 y nos quedan 9 metros y por eso el vector desplazamiento que está con color rojo es desde la posición inicial hasta la posición final veamos el ejemplo 2 si el móvil cambia de la posición inicial a la posición final cuál es su desplazamiento miren aquí tenemos los gráficos pasemos a la parte analítica posición final menos posición inicial la posición final menos 3 metros porque está representado en metros menos la posición inicial que es 3 y tenemos menos 3 y menos 3 entonces nos queda un vector desplazamiento menos 6 metros porque negativo porque el vector que está aquí con color rojo está señalando hacia la izquierda acá recordemos en el ejemplo 1 el vector desplazamiento fue positivo porque avanza hacia la derecha tenemos un gráfico posición en función del tiempo lo que este gráfico nos permite es determinar que entre el desplazamiento y el espacio o distancia existe una gran diferencia en primer lugar el desplazamiento es una magnitud vectorial en cambio el espacio o distancia recorrida es una magnitud escalar aquí tenemos la descripción del movimiento y hacemos una serie de preguntas que sería importantísimo que ustedes en su estudio vayan analizando pero brevemente aquí lo explico que el cuerpo en dos horas ha recorrido tres kilómetros de dos a cuatro kilómetros aquí está el cuerpo se mantiene en reposo no se ha movido desde las cuatro hasta las cinco horas el kilómetro el cuerpo perdón se sigue alejando desde el origen de tres pasa a cinco a cinco kilómetros luego de las cinco a las seis horas el cuerpo regresa nuevamente a la posición de origen de seis a siete horas el cuerpo se mantiene en reposo y desde las siete hasta las nueve horas el cuerpo se aleja se aleja o sea pero en sentido contrario recorriendo dos kilómetros miren aquí tenemos los valores negativos este gráfico sería bueno que ustedes lo analizaran y contestarán cada una de estas inquietudes y se van a dar cuenta que el desplazamiento total es diferente al espacio o distancia total recorrida otro concepto importante es la velocidad y rapidez que queremos indicar con esto que la velocidad es una magnitud vectorial mientras que la rapidez es una magnitud escalar aquí tenemos un gráfico y nos pide calcular la velocidad media y rapidez media de todo el movimiento como calcular la velocidad dividiendo el desplazamiento para el tiempo fíjense que si ustedes analizan este gráfico el desplazamiento es tres kilómetros y el tiempo que ha transcurrido son las seis horas al dividir tres para seis nos queda 0,5 kilómetros sobre hora este es el valor de la velocidad media en cambio si nosotros calculamos la rapidez media tenemos que dividir ya no desplazamiento únicamente dividimos distancia o espacio recorrido para el tiempo empleado si analizamos el respectivo gráfico gráfico el perdón la distancia o espacio recorrido es 27 kilómetros miren que en cambio acá el desplazamiento fue tres kilómetros el tiempo empleado es el mismo 27 para seis nos queda 4,5 kilómetros sobre hora estas dos respuestas o resultados nos está indicando que la velocidad es una magnitud vectorial y la distancia o espacio recorrido es una magnitud escalar bien otro concepto importante también es la velocidad instantánea la velocidad instantánea es el límite el límite de la velocidad media recuerden que este esta relación es velocidad media pero cuando el intervalo de tiempo tiende a ser cero por eso en otros textos de física nos dice que la velocidad instantánea es la velocidad que tiene un cuerpo en un determinado instante es lo mismo el movimiento rectilíneo uniformemente tiene algunas características como por ejemplo distancia proporcional al tiempo empleado la velocidad es constante la aceleración es nula y aquí están las respectivas ecuaciones como calcular la velocidad como calcular el desplazamiento y como calcular el tiempo y finalmente las gráficas si yo represento la distancia en función del tiempo entonces tenemos una línea recta inclinada que sale desde el origen si representamos la velocidad en función del tiempo velocidad en función del tiempo tenemos como lo dijimos aquí la velocidad es constante y por eso es una recta paralela al eje de los tiempos y finalmente si nos dicen representemos la gráfica aceleración en función del tiempo entonces como estamos diciendo que la aceleración es nula la gráfica es una línea recta que coincide con el eje de los tiempos esto es importantísimo tener presente la forma de estas gráficas para poder analizar gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme gracias